Venga, el final ya, ya va a caer lo último. Mira, se le ha caído solo. Mira, se le ha caído solo. Por eso es lo que da la fachada. Mira, adiós tienda. La tienda del Cepri. Mira, se le ha caído solo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, las casas de porcelanas se quedan en un montón de piedras. Gracias por ver el video.